¡Suscríbete! ¡Un aplauso, un aplauso, un aplauso! ¡Que se escuche! ¡Seguimos, seguimos! ¡Un aplauso, un aplauso! ¡Atentos, atentos, atentos, curadlo! ¡Un aplauso, un aplauso, atento! ¡Eso era para que despierte! ¡Suegos, atentos, curad su cabeza! ¡Un aplauso! ¡Fueron, un aplauso, atentos, 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 atentos! La felicitación a los primeros cursos por la excelente presentación en homenaje a nuestro aniversario. A todos los demás niños, espero que les haya gustado esta bonita hora cívica que sus compañeros de primeros han venido a lucir. Al mismo tiempo felicitar a nuestro estudiante Diego que nos ha demostrado las habilidades que tiene con la guaribola. La invitación para esta noche, por favor, se les va a hacer el respectivo reconocimiento en la noche sin lista. Le pido por favor a los papás. Le vamos a ayudar a cantar mientras ellos van a bailar con todas las energías. Ya saben que tienen que levantar su pie hasta arriba. A la una, me ayuda a cantar. A las dos, la las. Mogemos nuestra cabeza y empezamos. Y las palmas. Vamos, aplaudimos, aplaudimos. Ahora sí, nos levantamos. ¡Saltos, saltos! ¡Baila, baila! Eso, abuelo. ¿Y cómo dice? Eso. Vamos, Femi. Agarramos a nuestra pareja. ¡A la otra pareja! ¡Eso, siga, siga, siga! ¡Vamos a nuestro lugar! Vamos a darle muchas vueltas. ¡Ya, brinda en vueltas! ¡Eso! ¡Eso, siga, siga, siga! ¡Bien! ¡Siga, bailando, siga, bailando! ¡Y cómo dice? A ver, ¿quién canta más fuerte? ¡Luz Marina! ¡Alabamos a nuestra pareja! ¡Eso, a nuestra otra pareja! ¡Eso, a nuestra pareja! ¡Siga, siga, bailando, siga, bailando! Siga forma, ¿dónde está la forma? ¡Eso, a la otra pareja! ¡Gracias! ¡Vuelve! ¡Vamos, vamos, vamos! Las palmas, las palmas Vuelve en su lugar, vuelve en su lugar A ver que no hay vuelta ¡Vuelve, vuelta, vuelta! ¡Volvemos atrás! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Listo! ¡Ahí nomás! ¡Vuelve, vuelta, vuelta! ¡Vuelve, vuelta, vuelta! ¡Vuelve, vuelta, vuelta! ¡Vamos, vamos atrás! ¡Al centro! ¡Eso, avance, avance! ¡Muy bien, vaya, vaya, vaya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Estudiente de la danza! ¡Vale, caballi! Sí, voy a investigar, no sé, no sé, no sé. ¡Un aplauso, un aplauso, un aplauso! ¡Que se escuche!